¿Cómo que Aurora no aparece? Aurorita, lo que pasa es que se vio con mi mamá. Parece que regresó y cada vez que lo hace, no pasa nada bueno. Vicky, por Dios, déjame explicarte. Mamá, ya tú eres grande. Estás viuda. Tú a mí no me tienes que explicar nada. Quiero dártelas igual. Tú sabes lo que haces, ¿ok? Aunque hay dos cosas que sí me molestan. Una, una vez te pregunté si pasaba algo con Federico y me dijiste que no. Y dos, me da mucha impresión haberte visto en la cama con él sabiendo que es el novio de Nina. ¿Qué? Vamos, César. Estamos de más en esta casa. Sí, sí, tienes razón. Hay que dejar tranquilos a los novios. Aunque también esté el detalle de que es novio de mi hermana. Hola. Nina, no te esperaba. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Ustedes estuvieron juntos? ¡Aurora! ¡Quiero ver a Aurora! Martín, Martín, Martín. Tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Voy a cantar. No escucho, pero igual voy a cantar. Quiero cantar para ti, pero no sé si puedo. No sé cuándo empezar. Canta, Martín. Canta para mí. Aurora. Aurora. No, no voy a cantar. Y nunca te voy a escuchar. Mamá. Nina, por favor, déjame que te explique. Nina. Me da mucha vergüenza todo esto. ¿Vamos, César? No, no, no. No, de hecho, yo venía a renunciar a mi trabajo contigo. Hagan de cuenta que mis días están pagados, fueron muy pocos. Me voy por la puerta de atrás, por donde vine. Déjame a mí. Sí, se puso así por lo de la hermana, pero yo lo arreglo. Ya vengo. Quiero ver a Martín. ¿Qué sabes de él? ¿Qué hacen con esta mujer? ¿Por qué la atraen? ¿Por qué la involucran en esto que le está pasando a mi hijo? Por favor. Eres la última persona a la que quiero darle explicaciones. Natalia llama a seguridad. Esta señora nos siguió. Y no quiero que moleste a mi hijo. No, no estarás a mi hijo. ¿Seguridad? Sí. No aguanto más. Me tienen afuera sin decir una palabra. ¿Por qué está con los ojos cerrados? Le dimos un sedante por el dolor. No te imaginas cuánto lo quiero. Es una de las personas más buenas que conocí. Es valiente y defiende a los que quiere con su vida. Es mi hermano y es el mejor hermano del mundo. Martín. Permiso. Es muy peligroso lo que hiciste. Aunque estés con tu terapeuta. ¿Por qué me abandonaste? Nuestra terapia secreta te iba a hacer bien. Y ahora mira cómo estás. Con dolores de cabeza y aturdida, pero... me siento más aliviada. No sé cómo me olvidé de él. ¿Hablas de Lorenzo? ¿De quién más? Hoy bailamos. Me miró. Casi me besa. Tal vez yo no soy tan mala como para haberme enamorado del hijo. Y si él me perdona, pues... Bueno, si eso es así, tienes que estar preparada. Vamos a hacer una de nuestras sesiones, ¿te parece? Ven. Ven con Elisa. Vanessa. Por favor, te lo pido, César, ¿sí? De verdad, déjame ir. Yo no quiero ninguna explicación tuya, en serio. Tú y yo no tenemos ningún compromiso. Eres libre de meter en tu cama a quien se te dé la gana. No renuncié por ti. ¿Entonces por quién? Eso no te lo voy a decir. Yo sí puedo... decirte por qué... pasé la noche con el infeliz de Federico. Y créeme que no fue por placer. ¿Ah, no? No. No, ese fue el precio que él me puso para no decir a los cuatro vientos... que eres un delincuente. Hay que dejarlo descansar un rato más. Está bien. Voy a desayunar entonces. Te acompaño, ¿sí? Blanca. Por favor. Crucilerías, falsedades y novelitas a otras, ¿sí? Vamos, doctor. ¿Cómo está Martín? Creo que fue una buena señal todo lo que pasó. Cuando despierte lo sabremos. Mi amor. Aurora, Aurora. Aurora, por favor, Aurora. Escúchame bien. Eres tú, Aurora Ponce de León. No. Yo soy su Aurora. ¿Cómo dijiste? ¿Mi Aurora? ¿Mi Aurora?